Y a todos los amigos, a todos los paisanos, ahí nos solicitaron no te vayas amor Y esto dice para toda la gente bonita No te vayas amor Por favor te pido, que te quedes amor, no se suele conmigo Amor, no te vayas amor Por favor te pido, que te quedes amor Por favor te pido, que te quedes amor Ahora si te alejas no me vas a morir Ahora si te alejas no me vas a morir Cuando tú regreses no estaré aquí Ya estaré en mi tumba, pero no por ti Ahora si te alejas no me vas a morir Cuando tú regreses no estaré aquí Ya estaré en mi tumba, pero no por ti Hola a todos los amigos, buenísima onda Ahí por el apoyo, en diferentes plataformas Ay chiquitita ¿Por qué sufro digo yo? No ananas No ananas No ananas ¡Gracias!